Hola que tal como estan? Soy su amigo Charlie Hoy ultimo dia Ultimo dia del 2011 Se acabo señores ya Se fue el 2011 Lo que se hizo se hizo Y lo que no pues se puede lograr en el 2012 Asi que no se preocupen Echenle ganas Vamos a seguir adelante con los videos Recuerden como nos pueden apoyar verdad Dándole click ahi a donde ya les dije En todo los que se puedan Y tambien en los videos van a tener Que darle en el dedito que les Esta asi Entre mas deditos arriba mejor para nosotros Para que pues el patrocinador se interese Entonces Quiero decirles lo mejor para este proximo 2012 Que logro Globo Chesty en el 2011 Logramos mayor audiencia Llegamos a los 6000 Ya mas de 6000 suscriptores En youtube Muchas gracias Otro logro que tuvimos es que El facebook 1 Se llenó Osea el muro 1 Se llenó El muro 2 va a la mitad El muro 3 pues ahi va Y pues que logramos Trabajo Logramos que mucha gente Encontrara un camino Económico Logramos Tener amistades Con varios seguidores Otra cosa que nos paso muy buena Muy muy buena en este 2011 Es haber conocido a un gran A un gran ser humano A una gran persona Que ahora se ha vuelto un gran amigo para mi Carlos Sánchez De Globos Muchas gracias Muchas gracias por ser así como eres Muchas gracias por confiar en mi Y muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado Creo que se me rompió el globo por aquí Quería mostrarles en el próximo video En el 2012 Algo que ustedes preguntaron ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Recuerdan? Esto Si han visto ese video Donde atraviesan un tubo de PVC En un globo Pues ese video Lo vamos a tener en el 2012 Así que muy atentos Les voy a decir ¿Cómo es que hacen esto? De poner el globo así Y después ya ven que lo meten Dentro de las varillas Ahí Que lo meten aquí Por ejemplo Aquí lo metemos en la antena de este ¿No? Ahí está También vamos a tener la columna Desechables Las bases desechables Y tendremos muchas Muchas cosas más En el 2012 Bueno pues quiero agradecerle a todos Y cada uno de ustedes Que nos han seguido A través del 2012 Y esperemos contar con su audiencia En el 2012 Bueno Les deseo lo mejor en el 2012 Y Ya muchos se enteraron La noche ¿Verdad? Pues al parecer Globo Chasti ya no serán 3 Seremos 4 Así que nos vemos En el 2012 Pásensela bien Y pues un fuerte abrazo El mejor de todos los deseos Échenle ganas a sus metas Porque si se puede Entonces Cuídense Último día Último día Se va Se va Se va Se va Último día Sí Último día Del 2011 Aproveche Globo Chasti en oferta Nos vemos En el 2012 Cuídense ¿Cómo? ¿Cómo le firulais? ¡Ah! 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 Comprime yo lo vi Así Comprime yo lo vi Así Murió Pobre pirulais Ese murió 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 Pobre pirulais Ese murió 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 Pobre pirulais Pobre pirulais Pobre pirulais Era un perrito Chiquitito Y muy gracioso Así Agua Agua Siempre por la noche Los acabamos Tal porca Si hay un montón Se murió Se murió Pobre pirulais Pobre pirulais Se murió Júliu 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 Todos mis amigos mundiales y vecinos dicen bye bye En los funerales y en su última volada dicen bye bye Ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió Pobre Virulés Ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió Todos mis amigos, pobre Virulés Ya se murió, 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 ya se murió ¡Otra! 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 Agradezcan, agradezcan. ¿De qué otra? ¿Otra? ¡Déjale, tío! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¿No se oye? ¡No se oye!